noticia de última hora el país hermano bolivia entre un conflicto militar donde un golpe de estado está en puerta dirigido y liderado por el general juan josé suriña instituido de su cargo del comandante de ejército horas antes por el presidente luis arce y por consecuencia y por rabia tomó tropas rebeldes tomaron la plaza morillo y rodearon el palacio presidencial con la intención de tomar el país en sus manos por militares vean esta vaina bueno mi gente además de eso vean cómo se trincheran con muebles dentro del palacio para evitar la entrada de los golpistas véanlo con muebles los que se está utilizando muebles se utilizan para no permitir el ingreso ambiente por más está decir que el presidente de bolivia luis arce anuncia que enfrentará el golpe de estado con honor y vamos todos a enfrentar intentos golpistas necesitamos que el pueblo se movilice en contra del golpe de estado y en favor de la democracia así lo dijo por las redes sociales y lo dijo por toda la televisión nacional de bolivia ha sido más claro que entendió entendió y el que no me deja cabo acá sus críticas opiniones y conclusiones no se les olviden compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito